Agua y drenaje estimó ayer que la presa La Boca podría estar seca entre el 10 y el 15 de septiembre, si no hay llovias importantes en las próximas semanas. En su conferencia semanal, el director del organismo, Juan Ignacio Barragán, dijo que esta semana se llevarán los equipos emergentes a esta presa y a Cerro Prieto, que entró a su fase crítica en la que son necesarias bombas flotantes para seguir extrayendo agua. Ante ello, el alcalde de Santiago, David de la Peña, criticó el anuncio y sostuvo que le avisaron al Estado sobre el riesgo de vaciarla desde noviembre. Volvimos a insistir que seguían con esa extracción, iban a secar la presa La Boca y ya lo estamos viendo. Hoy tiene un 22% y la verdad es que esto es inaceptable para nosotros como gobierno, pero también por parte de todos los santiagenses. Hasta ayer, la presa tenía menos de 8 millones de metros cúbicos. Y el municipio ahora busca opciones para aminorar los efectos negativos en los comercios, además del suministro de agua potable para sus habitantes. Es importante tener plan, no únicamente confiar en un pronóstico de lluvia para nuestro Estado, sea internacional o sea nacional. Lo importante es hacer las obras y hacer el trabajo para poder que en Nuevo León se le garantice el agua. El municipio recorrió ayer diversos puntos de la zona para determinar si existe en riesgo para los paseantes. Gracias.